Nuevamente, tanto particulares como empresas de transporte público fluvial pueden disfrutar de la navegación por el embalse Peñol-Guatapé. Desde la dirección multimodal de nuestro municipio se le recuerda los protocolos de bioseguridad y la normatividad que se tiene actualmente para la navegación. Recordarle a los usuarios que hacen uso del embalse Peñol-Guatapé que ya se dio reapertura a la navegación, de acuerdo al decreto 1168 que ya dio la movilidad a nivel nacional. Entonces la recomendación es el acatamiento a la ley 1242 en seguridad y sanidad fluvial. Recordarles el horario de la navegación que solo está permitido hasta las 6 de la tarde, el consumo de licor en las embarcaciones está prohibido, de llevar sus documentos a bordo de la embarcación, patente de navegación, permiso de motorista, certificado de propiedad del motor, algo muy importante, el uso obligatorio del chaleco salvavidas. A las empresas de transporte público fluvial se les ha habilitado de acuerdo a la Secretaría de Salud local que se han visitado y se les ha dado pues por parte de la Secretaría de Salud para que inicien sus servicios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Aquella empresa que no tenga implementado los protocolos de bioseguridad pues no pueden operar hasta tanto no se haga la visita, bien sea del municipio de Guatapé o del municipio del Peñol Secretaría de Salud. Recordarles el decreto 058 municipal, el cual ya prohíbe los captadores de personas, los autoparlantes, recogedores en toda la parte del municipio, lo que implica en todo el municipio, entonces por favor deben estar en su muelle acogiendo a sus usuarios, prestando un buen servicio, guiándolos ahí desde su muelle, no deben estar por acá, digamos todos los que manejan embarcaciones subisen al malecón a captar a estas personas, hacer esa bulla, entonces de acuerdo a ese decreto del 058 que es importante que le peguen una leídita para acabar la problemática que se ha venido presentando acá en el embalse Peñol Guatapé, sobre todo acá en el malecón. A todos los prestadores de servicios náuticos, al momento de alquilar las embarcaciones tipo jet ski, bicicletas, kayak, pues darle a las personas, a los usuarios un chaleco adecuado que se ajuste al cuerpo de la X persona, darle las recomendaciones de salir en mínima, regresar en mínima, igual esto va para todos, es por seguridad, recuerda que las embarcaciones no tienen freno, el único freno es pues llegar en mínima con precaución, observar que es salida y entrada de embarcaciones, entonces están muy bien pendientes para evitar un incidente. Los que hacen uso de las embarcaciones artesanales, que cargan su arena, bueno que traen productos del campo, e igual para todos deben conservar un francobordo de 30 centímetros de seguridad, es el mínimo, el mínimo primitivo de seguridad, muy pendiente de ese francobordo, no está además el mantenimiento de las embarcaciones en últimas condiciones, pisos secos, digamos a las públicas para que una persona pues que se suba ya con zapatos de pronto muy lisos, que no vaya a ocasionar un incidente a ellos, se vaya a caer de la embarcación y posterior pues al agua. Bueno, recordarles también la línea 167, línea nacional de antinarcóticos, esto es para que suministren información que lleve a ubicación de laboratorios de base y clorhidrato de cocaína, rutas de distribución o rutas de desvío de insumos para el procesamiento de estas sustancias. Línea 167, línea nacional de antinarcóticos. Línea 167, línea nacional de antinarcóticos, esto es lo que se va a hacer, 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 se va